La oposición venezolana hizo campaña el martes en el estado de Zulia, decisivo en las votaciones del domingo. Miles de personas se concentraron en las principales avenidas de la ciudad de Maracaibo, lideradas por María Corina Machado y el candidato de la coalición de la oposición, Edmundo González Urrutia. Los partidos políticos designan observadores en las elecciones para garantizar el correcto desarrollo del proceso y denunciar irregularidades. Pero la coalición Plataforma Unitaria sostiene que inscribió a más de 90.000 testigos, pero hubo problemas técnicos en la web de la autoridad electoral para acreditarlos. Antes, la oposición también pasó por el estado de Lara. La ONU calcula que por la crisis económica y política, más de 5 millones de personas venezolanos han huido del país. El jueves se cierra la campaña en Caracas, mientras la comunidad internacional ha hecho llamados a un proceso transparente en las elecciones del domingo, en las que el presidente Nicolás Maduro aspira a un tercer mandato, que lo proyectaría a 18 años en el poder.